Es importante precisar que una de las buenas noticias logradas hasta hoy es el control de cuatro incendios forestales que han venido aquejando al Parque Nacional Huascarán durante la semana pasada. El día de ayer formalmente hemos declarado la liquidación de estos incendios forestales. Esperamos que nuestros guardaparques bomberos forestales del Parque Nacional Cerros de Amotapé durante esta semana nos den esa maravillosa noticia de tener liquidado ese incendio en el sector Ucumares. De igual forma es posible que los guardaparques de bosque de protección Alto Mayo, que en estos momentos están combatiendo dos incendios forestales, puedan también darnos respuestas favorables entre el día de hoy y mañana. Precisar también que una cuadrilla de la región Lambayeque, desde Chiclayo, se ha movilizado hacia Incahuasi para apoyar a las entidades de primera respuesta y a la población que está clamando y está solicitando nuestra ayuda. Ministerio del Ambiente Ponle ponche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú.